La bella que vais aquí, tan dentro por fuera, ha pasado un proceso que mucha gente no podría aguantar. Con 14 años no sabemos por qué, si el calentor no se paga, sin ningún motivo no está perdiendo la pasanada, solamente los niños, pues, perdió todo el pelo. Durante este tiempo sus padres no han parado a dar, no han parado a pedir, no han parado a llorar. Pero nosotras en verdad hace 5 meses que no conocemos nada más y ha conquistado el corazón de todas. Si la parte importante de nuestras vidas, y así un ejemplo es decir, porque en todo este tiempo nunca se ha dejado de nada, de nada de lo que ha pasado, de nada de lo que ha tenido. Solo ha llegado a pedido y acción. En estos 5 meses mi niña venía con su peluca, nosotras quería que se la quitaran, porque hace falta porque es una galleta. Pero estos 5 meses la creció su pelo. Y un buen remático para el otro día, me han dicho que está todo muy bien. ¡Espachada! 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 Dentro de nada, dentro de la edad de allá, o ya de la mano, ¿te pido? ¡Espachada! Pero se da la edad porque lo dijo yo, yo no me la he excusado. ¡Bien! ¡Espachada! No sé por qué. Pero hay que tener constancia, hay que tener fe. ¡Amén! Hay que pedir a Dios y esperar el tiempo de Dios cuando Él quiera y como Él quiera. ¡Espachada! ¡Espachada! ¿Tú quieres decir algo de Dios? ¡Espachada! 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 Gracias por ver el video.